San Bernardo 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 Que tengo alma, que ahora caña a decir, allá va a cantar los llores. Que cantando se alega, allá va a los corazones. La idea de la pasión, allá va a cantar los llores. Con punto fotórico, Emilga de Recoleta. En la calle, en la calle de Recoleta. La que no, la que no, en el Mapocho. Ponla al lado, ponla al lado, en la oreja. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ojo del otro? En la calle, en la calle de Recoleta. La calle, en la calle, su reino a pocho. Centro a los cemeterios, por los muertos. Centro a los cemeterios, y el que era, y el que era vencí. Salta a la palma, me llevo en el pecado y yo. Alguien te va a ojo. Tiro de ese marco, Recoleta en su ángel. Muchísimas gracias, Salme Nardo. Bien, Emilga de Recoleta.